sí, ya me puse el agua no hable por dos segundos, por favor sí, ya me puse Gracias. Hola, Carmen. Sí, ya estoy aquí. ¿Cómo le va, Carmen? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Pues nada, a ver, este, ¿qué me tiene que explicar sobre lo que estamos viendo ahí? Hola, pues, ah, ese es un dibujo de los que hacía don Albert. Este, no sé si usted recuerda que le gustaba mucho dibujar, decía él, me gusta mucho dibujar monitas. Siempre que contestaba el teléfono, a un lado del teléfono, ya ve que siempre tenía un blog y sus lápices. Y mientras contestaba una llamada, empezaba a dibujar, a hacer una muñequita. Pero yo, tonta, este, pues no las recogía, las arrancaba él, las hacía bolas y las tiraba. Y volvía a dibujar otra muñequita y cuando terminaba de hablar decía, ay, a mí siempre me gusta estar dibujando monitas. Y dibujaba muy bonito, pero yo recogía las bolas de las muñequitas que dibujaba y pues las tiraba, nunca se me ocurrió. Hasta ya después, con el tiempo, empecé a ver las muñequitas y a recogerlas y decía yo, ay, qué bonito dibuja. Este, dibujaba muy bien sus muñequitas. Le gustaba mucho estar dibujando, siempre andaba dibujando en donde podía, se ponía y empezaba a dibujar todo a lápiz. No sé si tenga más dibujos de las monitas que decía él. Usted siga platicando porque sí les tenemos varias sorpresas a la gente. Mira esta otra foto. Aquí está otra de las que, unas están firmadas, otras no están firmadas. Y me arrepiento mucho de no haber conservado todas las demás que tiraba porque tiraba muchas y yo, pues las hecha, como él las hacía bolas y las tiraba, pues yo también. Ya nada más recogía las bolitas y las tiraba. Pero quedaban muy bonitas sus muñequitas que dibujaba. Por ahí, este, creo que tiene más, ¿verdad? Este, otras más, este, de las muñequitas. Sí, pero me gustaría antes de empezar, hay una, hay una, una Roxana, Carmen, que le tenemos que decir, mire, este, este, ¿lo ve? Ajá. Este mensaje me acaba de llegar, dice Roxana P.I.G. Griega, sí, este, para que usted le diga a Roxana de qué se trata esto, Carmen, porque, mire, dice, él es, él es que llevaba la carrera de Juan Gabriel, no sé si se está refiriendo a mí, ¿verdad? Ajá. O a quién más, pero si es a mí, pues qué padre, ¿verdad? Que finalmente se den cuenta de que nosotros somos los verdaderos, usted y yo. Claro, y se podía, podía votar a cualquiera, incluida la señora Carmen, eso sí no lo entendí, quiere, si lo estoy entendiendo a Roxana, que por ahí está la mujer, quiere decir que, que yo llevaba la carrera y que yo tenía, que yo la podía correr a usted, lo cual me está dando el poder la mujer, pero no lo hizo, fíjese, y lo está leyendo, ¿verdad, Carmen? Dice. No, no, no puedo leer esas, están muy chiquitas. Ah, ok, sí, es que usted, pero yo se lo leo. Bueno, si es una Roxana que nos lo mandaron ahora, dice, él es el que llevaba la carrera de Juan Gabriel, podría, podía votar a cualquiera, incluida la señora Carmen, imagínese, pero no lo hizo. Él sabe la verdad de todo y no los demás. La señora Carmen se queda callada, pero él es su productor. Y luego pone, pone manitas así, pone manitas. Qué mal me cae este tipo, yo esperaba ver a la señora, a mí no me molesta que se quede callada, yo ya, yo la quiero ver a ella, no a él. Siento cómo, cómo está en el canal de la señora, más, más para publicitarse él. Roxana, déjame le digo una cosa, Roxanita, bella, preciosa, el canal es de Carmen Mendoza y de Babilosano, ¿sí? Así es que, y que se lo diga la señora Carmen, porque para quitar todas esas cositas, aquí no andamos con cosas, no echamos mentiras y todo eso, y usted tiene el derecho a decir todo lo que usted quiera, pero no, no, este, Roxana, el canal, el canal es de Carmen, pero el canal es de Carmen y Babilosano. Explíquenle, Carmen, cuál es la misión de los dos. Bueno, la misión de los dos, cuando platicamos y que Babilosano me convenció, fue precisamente para desenmascarar a las personas que rodeaban a don Albert y que se decían amigos y que, pues, eran traicioneros y eran malas personas con él y salieron a hacerse publicidad, a decir, yo era su amigo, yo era su hermano, yo era su novia, yo era esto, cuando eran mentiras, no era cierto, pero en su momento, pues, a mí no me dejaron hablar, no me dejaron decir nada. Y entonces, ya después, cuando Babil me contactó, porque su esposa y yo hemos sido amigas, entonces, por medio de ella, me dice, Babil, Carmen, pues, si quiere, vamos a sacar esto y que se sepan las verdades, que se sepa quién es usted y quién soy yo y todo esto. Bueno, pues, por medio de él y gracias a él es que estamos sacando estas verdades, diciendo y platicándoles a ustedes, de verdad, con toda la honestidad del mundo, platicándoles la verdad, sin mentiras, porque estamos diciendo las cosas así, como nos las dicen o las preguntan o algo, les contestamos así. Lo que sabemos, pues, se los decimos. Lo que no, pues no, ¿verdad? Y yo le estoy agradecida a él, porque él, siendo el productor del señor Juan Gabriel, pues, bueno, me apoya, me ayuda a que platique yo esta historia que les comparta yo a ustedes. La historia que digo yo no me la quiero llevar a la tumba, porque todos se van a quedar así con sus historias de buena onda y buenos amigos y todos, y si yo sé la verdad, ¿por qué no se las voy a compartir? Entonces, este, pues no, yo le estoy muy agradecida a él y no es que él interfiera en mi canal. El canal es de los dos. Inclusive habíamos dicho que se iba a llamar Unidos por la Música o algo así. Se iba a llamar el canal. Oiga, Carmen, les tenemos una noticiota que se van a quedar así, este, todos nuestros amigos. Ahorita le voy a poner que, pero vamos a desenmascarar. Amigos míos, les tengo una buena noticia, este, vamos a desenmascarar a una persona. Este, y no es que me esté de metiche, pero tengo que entrar, ¿por qué? Les voy a decir que es una sorpresa, ¿eh? Porque a mí, Babi, no me ha dicho nada, no sé. Igual que ustedes me estoy enterando yo de qué va a ser la sorpresa, porque me agarra descuidada, me agarra descuidada y... No, es más, es algo que usted me mandó hace rato. Pero mire, Brenda Morales, Lorena Ruiz, Blanca, no haga casos a Gentusa, Babi, a mí me encanta escucharle. No, Blanca, no es que, no, estamos acostumbrados a las buenas y malas noticias, Blanca, este, igual que don Alberto. Yo también estoy acostumbrado a la crítica, yo no soy artista, pero estoy acostumbrado a los buenos y malos comentarios y todos son preciosos. Yo nomás le quise poner eso a Roxana para que, porque ahí no le entendí el recado de que me dice que yo soy el productor, que yo soy el que comandaba. Bueno, qué bueno que se da cuenta, Roxana, que está hablando con el, con el verdadero fregón y que de que yo hubiera corrido a Carmen jamás en la vida. Así es que, mire, PS, buenas tardes, doña Carmen, la está saludando, PS, Carmen, mándale saludos a PS. Saludos, saludos con mucho cariño y gracias, agradecida, me siguen en este canal. Sí, Laura Troncoso, que la salude Laura Troncoso, Carmen, para que vea que sí está usted ahora con nosotros. Saludos, Laurita Troncoso, muchas gracias por acompañarnos. Sí, voy a poner las dos imágenes y luego dice a, a Laura, bueno, a Juan Gabriel, el Divo Eterno, hola baby, cómo está, feliz tarde, el, el Divo Eterno, Carmen, hemos estado teniendo al Divo Eterno, me da mucho gusto que, que finalmente nos estén entendiendo y el Divo Eterno, pues es el club de, 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 de nuestro Divo, ¿verdad? Y qué mejor, el Divo Eterno, que tengan a Carmen aquí. Ah, les tenemos grandes sorpresas. No, no, se van a quedar, ah, con esto muchachos, déjenme les digo una cosa, con esto les vamos a desenmascarar a una persona. Vamos a desenmascarar a una persona y les voy a decir y que Carmen les explique por qué y. Sí, 17 mil gentes, por favor, háganme caso, 17 mil gentes, hagan público esto, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta de algo que hemos estado diciendo, Carmen ha estado diciendo y les ha estado diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y otra vez diciendo para que Roxana me odie más. Les voy a poner la foto y luego Carmen me va a decir de qué se trata, ¿sí? Pero, y vamos a que Carmen diga por qué vamos a descubrir a esta persona. Carmen, ahí le va. ¡Tarán! Dígame, ¿qué es eso? Pero, mira, pero dígame exactamente y dígalo con lujos de detalle y mencione el nombre de la persona desenmascárela a esa mujer. Claro que sí. Miren, esa fotografía para mí es muy, muy importante porque esa fotografía es de Don Albert en un concierto en Perú con el Cabecita Blanca, el esposo de Celia Cruz. Ajá, esa fotografía, pues nosotras no fuimos con él a Perú, él andaba de gira y cuando vienen y revelan el montón de fotos, el Jimmy, que yo creo que Babi se acuerda muy bien del Jimmy, el Jimmy me regaló cuatro fotografías. A mí, a mí me dio el cuatro fotografías. Estaba yo en la cocina y él llega con el paquete de fotografías y las empieza a sacar y me dice, mira, mira Alberto en Perú y me empieza a sacar fotos. Y le digo, ay, qué padre. Y me dice, ¿quieres una? Le digo, ¿se puede? Dice, pues te la regalo. Y entonces me da cuatro fotografías. Y de esas cuatro fotografías, yo por buena y compartida, le regalé dos a Lupe. Y Lupe, con el tiempo y con lo que sacó después, hace un fotomontaje con esa fotografía. Si se dan cuenta ustedes, es la foto donde está ella retratada, toda mala encarada con él y con el niño por un lado, pero es de donde ella sacó un fotomontaje. De donde le hicieron un fotomontaje. Vean ustedes la fotografía, vean la postura del señor. Él no iba a ocupar una camisa de show para ir a una fiestecilla. Jamás. Nunca en la vida. La foto que muestra Lupe, están en el sol, como que en un jardín, como en una fiestecilla. Y supuestamente don Albert tiene la misma ropa. Don Albert jamás iría a una fiesta en tiempo de calor con una camisa de seda. Y Babi sabe muy bien que no. Él se hubiera vestido de lino, de manta, de otra cosa, pero jamás con una camisa rojo y negro y en el calorón. Entonces, observen ustedes muy bien la foto y vean que de ahí Lupe mandó a hacer su fotomontaje para decir que la quería y que ahí estaba retratado con ella. Porque hay personas que me dicen, pero cómo es que no la quería y hasta está retratado con ella? Pues porque hacía sus fotomontajes o los hizo en el momento que necesitó de decir que había tenido sus romances con ella y todo eso. Pero esa foto es de verdad este crucial en la vida. Mire, vamos a explicarle. Sí, aquí les voy a explicar a la gente ahora y todos 17 mil gentes. Todos me van a hacer un gran favor. Sí, van a buscar ustedes la foto que sacó Univisión. Sí, va es muy obvia lo que está diciendo Carmen es muy obvio. Mire, les voy a explicar en esta foto aquí, aquí donde está aquí es más van a ver a Lupe. Sí, la Lupe va a estar aquí atrás y el niño Luis Alberto lo ponen aquí enfrente. Sí, entonces borran todo esto y aquí, mis queridos amigos, aquí ponen a Lupe, 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 que si nos está viendo Lupe, te hemos descubierto, mija. Por favor, comunícate. Háganme un favor todo porque nosotros no podemos poner fotos que no quiero poner fotos que le pertenezcan a alguien más, pero ustedes búsquenla. Esa foto fue muy famosa porque de hecho es la única carmicana saliendo que está ahí. Sí, es donde sacó ella su fotomontaje. Lo pueden buscar, se llama Los Misterios de Juan Gabriel. Ahí encuentran esa foto. Para que vean, les voy a explicar otra vez. Aquí vean la foto, la camisa que es de Alberto. A Lupe la ponen aquí atrás, aquí abrazándolo, sí. Y aquí ponen al niño, Luis Alberto. Borran todo eso. Pero esta foto, véanla ustedes, lo que Carmen les ha dicho por mucho tiempo. Esa foto es un fotomontaje. Esa foto es un montomontaje. No, yo sé que todos nos han creído, Carmen, pero les hemos estado diciendo, dando, dando. Por eso esto la quería hasta ahorita que saliera usted, Carmen, porque esa es la foto, muchachos, que Carmen les decía. Esa foto, qué bueno que este fulano, el del, ¿cómo se llama? El español este que le hizo la entrevista a Carmen. El Borja. ¿Cómo se llama? Borja, ese apellida. Borjita, mijo. Borja, mojito, mentiroso. Comunícate, Borjita, para que veas que, ¿cómo, cómo ha sido descubierto el Borjita ese? Mi niño. Él mismo le ayudó a hacer el fotomontaje porque lo hicieron muy bien. Ay, mi niño. Borja, ese apellido, el muchacho. Sí. Ay, no me haga enojar, Carmen, porque este fulano mentiroso y todos los demás. Ay, ese Borjita que se comunique, Borjita, mijo, bola de mentiroso. Comuníquese para que vean con todo nuestro público, de nuestro querido Juan Gabriel, que han sido puras bolas de mentiras, Carmen. Qué coraje. Sí. Qué coraje. Díganse cómo me sentí yo cuando dije yo, pero si estas son las fotos que yo le di a la Lupe, ¿cómo es posible que las anda usando ahora como? Poniéndose como la pareja ahí del señor con el niño ahí grande. Ay, no, no, no. Eso sí, sí da coraje. A mí no me da coraje de su chamaquito y lo que haya sido porque yo sé cómo fueron las cosas. Pero este dije qué mentirosa, ¿por qué no dice la verdad? Ajá. Borja Voce, se llama el muchacho. Pues qué mentiroso, Borjita, ya lo descubrieron, mijo. Comuníquese con Babilo Sano para yo decírselo en su cara. Yo sé usar Blanca, yo sé hacer Photoshop, pues es obvio el montaje. Claro que sí, Blanca, Carmen les ha estado ya, ya, ya les ha estado diciendo, les ha estado diciendo todo. Se llama Borja Voce, pero nunca le creímos a la Lupe para que vean, muchachos, todo lo que les ha dicho Carmen. Carmen, por eso, ay, me da tristeza y coraje, me dan ganas de llorar que hayan hecho con Alberto lo que les ha dado su gana, incluido a la prensa, Carmen. Yo creo que, Babi, como eso era lo que les convenía en el momento, que estaba el boom de la noticia, que Juan Gabriel se acostaba con las sirvientas y que no sé qué, porque yo hablé con él y yo le dije que todo es mentira. Y me dijo él, pues, ¿cómo iba? Primero la está sacando como el amorío de don Alberto y luego va a decir que no era cierto, ¿verdad? Que había sido inseminada y que le habían pagado. Entonces, pues, ni modo, ¿cómo iba a salir a decir eso? Entonces, me dijo él, yo no puedo sacar esto porque yo soy periodista y yo no soy amarillista y esto es amarillismo. No lo puedo sacar. Entonces, pues, ya quedó así. Sí, pero ahí está la foto y la prueba para todos ustedes de que fue un fotomontaje. Ayúdenme, ayúdenme a repartir esto, muchachos. O sea, si en realidad quieren ayudarnos y salvar la vida de Juan Gabriel, por eso nuestra misión es de toda la gente nefasta, incluyendo la prensa, es hacerse y dejar a nuestro vivo como lo que era un rey, muchachos. Eso es nuestra misión. Yo les dije, crean en nosotros porque nosotros sí tenemos la verdad. Comuníquense con Borjita, hagan público esto y díganle mentiroso, no nada más la Lupe, sino el Borja. Ahora, para que se den cuenta, Borja Voces, sí, y para que se den cuenta que la Natalia, el Jesús y todo es una abuela de mentirosos y la prensa también. Por eso, muchachos, ayúdenos a esta misión que tenemos Lupe y yo de nuestra. Carmen. ¿Mande? Carmen y yo, dice esta misión que tenemos Lupe y yo. Ay, qué feo que mencioné esa mujer. Le va a ir, yo no le deseo mal a nadie, Carmen, pero algo ha de estar pagando la mujer. Ahora, con esto, muchachos, miren nada más. Esa foto se las tenía guardada. ¿Por qué? Para darles a entender que lo que estamos diciendo, pues, es la verdad, Carmen. Siga usted, Carmen, ya que ya a mí me dio corajito. Pues, no, yo también. Sí, sí, porque, pues, les digo, no, no quisieron sacar nada de eso porque, pues, era lo que les estaba conviniendo en ese momento. Igual lo de la Chelo, nada más que, desgraciadamente, de la Chelo no tengo fotografías porque, pues, me caía tan mal que nunca me tomé ni una foto con ella ni nada, nada. O sea, trataba yo de evitarla lo más posible. Ajá. Mire, Sara Solís Hernández, póngale sello de agua a su foto. No, señorita, todo está protegido. Sí, en este video todo está protegido. Nosotros sabemos cuáles fotos son de nosotros a Sara Solís. Por eso, yo, híjense nada más, qué tan respetuosos somos que no quisimos usar la foto de Lupe porque la sacó Univision, ¿sí? Por eso les pedí a ustedes, busquen la foto, ustedes sí la pueden ver. Nosotros no, porque yo sí respeto lo copyright. Y el que saque esta foto, me voy contra ellos. Es que ni se les ocurra. Y lo, y lo hago públicamente. No pueden copiar nada de lo que estemos poniendo aquí. Y esta foto le pertenece a Carmen Mendoza. Repito, públicamente. Esa foto le pertenece a Carmen Mendoza. Vuelvo a repetir. Le pertenece a Carmen Mendoza. Nadie puede. El que saque y se atreva a sacar esta foto. Me voy contra ellos y no se imaginan enojado como soy. Así es que, Sara, gracias, Sara. Sí, Solís. No, nadie puede usar estas fotos, Sara. Gracias por su consejo, mija. Pero no, sí. Qué bueno que no se vendió con ninguna. No, Clavel, por eso no nos quisimos vender. Ahora ya nos entienden que no quisimos venderlos. Por eso de que, ay, Babi habla mucho. No. Lo que pasa es que explico, explico por qué estoy defendiendo a Carmen. Por eso hablo. Porque estoy defendiendo a Carmen. Eso es todo. Y esta foto. Ahora sí, Carmen. Ah, déjeme ahora le pongo, ¿verdad? Ahora, mira, esta foto. Esa foto de oro para mí. Esa. Esa. También. Esa foto fue en un mall. Y ahí en esa fotografía, la Lupe no, y yo no nos hablábamos para nada. La camarita era mía, porque en ese tiempo, pues, eran fotografías de cámara. Entonces, nos estábamos tomando fotos. Y ella va y se sienta y agarra al niño y se le tomó la foto. Y el chico que tomó la foto me dice, oye, pero qué descarada y qué cínica es la Lupe, ¿verdad? Todavía de que no te habla, todavía se viene a plantar aquí para las fotos. Pero bueno, miren, ahora nos sirven. Ahí está con Joan. ¿Y esta foto, Carmen? Esa es la misma foto del mall. Y si se fijan ustedes, fíjense ustedes y observen cómo me jala a Iván. Vean, vean, hasta el piecito tiene levantado chueco porque ella llegó, se para y lo jala porque quería salir en la foto. Pero vean, es su cara de enojada. Y en la misma foto donde está con Don Albert, con su foto esa de montaje, igual con esa cara de enojo, enojada, siempre malhumorada, siempre peleando. Ajá, ahí tenemos al Joan, el muchacho ese, le decían Caquito, Don Albert, se llamaba Carlos y le decía Cato. Ajá. Y Carmen Mendoza y este es Iván. Iván, es Joan, Carlos. Joan, Caquito. Iván. Famosa Carmen Mendoza, Iván y la Lupe. Ajá. Mire, dice, fíjense para que vea cómo es el poder y qué bonita gente nos está siguiendo, para que le dé gusto todo lo que estamos haciendo. Angelina Aguilar, ya fui a ver la foto y se ve bien montada y qué pena que la señora hizo esa burrada con tal de salir a cuadro. Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. Le digo, tenemos unos, tenemos, digo, al otro, vean, tiene unos seguidores que la quieren, Carmen, la adoran. Muchas gracias. Y le han creído a todos. Ajá. Y le han creído toda la verdad, me dice, mira, Ana Vencomo, ¿qué opinan de Jorge Cabajal? Bueno, no hablamos, hablar de Jorge Cabajal, por favor. Francisco Herrera, saludos. Que está vivo, dice Jorjita, que está vivo Alberto, Carmen. Vamos a dejarlo así. Ha sido engañado, igual como fui engañada yo en un momento que ya les dije. Hola, amigos. Si ya les pusimos una foto de fotomontaje, ¿ustedes creen que Jorjito no va a estar tan bien mintiendo? Hello. Carmen, le estamos poniendo las pruebas a todos, ya con lo de la fotomontaje de Lupe, creo que es un poco bastante de que todo lo que está funcionando alrededor de Juan Gabriel es puras mentiras, Carmen, y puros fotomontajes, incluyendo a todos. Yo no voy a mencionar nombres, pero para que se den cuenta, mis queridos amigos, con esa foto que les acabamos de mostrar, está más que, ahora sí, si no nos creen, estamos como decíamos, yodaidos. ¿Qué piensa de Jorge? Ya le dijimos, Ana, ven cómo. Yo quiero camisetas y cuántas cuestan, quiero cinco. Ya estamos trabajando, Margarita, en eso, ya hablé con Carmen de eso y nos vamos a poner de acuerdo en las camisetas. Sara Solís, si la queremos mucho, señora Carmen, usted también, Mavi, gracias, Sara. A ustedes se les quiere. Dígame, Carmen. No, digo que muchas gracias por aceptarnos y aceptar nuestra historia, entenderla y creernos, porque bueno, pues si no nos quieren creer, ni modo, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando con la verdad. Ahora, déjenme, les voy a poner lo que estábamos hablando, muchachos. Vamos a hablar ahora, sí. Ah, mire, dice, dice a Josefina López, le echaron cubetada de agua helada a la lupis. Pues sí, por tramposa y mentirosa, ¿qué más esperaba? Pensó que iba a engañar a todo el mundo, pero pues conmigo se equivocó, porque yo soy, soy fotógrafa, soy pintora, retocadora y todo, y entiendo de todo eso. Ahora sí, los que se acuerden, lo que se acuerdan en el primer video, cuando empieza Carmen todo eso, ella dice a lo que se dedicaba, acuérdense, ella les dice, y los que no, regresen al primer video, ella les dice a lo que se dedicaba Carmen. Ella sabía, ella sabe retocar fotos, a mí me ha enseñado, así es que, Sara Solía, es un placer, gracias, Sara. Carmen, afortunadamente, no puede verlas por su teléfono, no puede ver a las personas, porque yo estoy aquí por medio, por eso, no es que estoy yo de dos y con hablando, muchachos. Entonces, estoy, porque tengo que comunicarme con Carmen por las, por lo que está usted escribiendo, y le tengo que, que decir a Carmen lo que está ella, con toda su tecnología, por eso su teléfono aparece así, porque siempre está en su teléfono. Yo conozco a la tramposa de Lupe, ah, yo no conozco la, pues ya la conoció Regina 69, ahí está, mire, ella es, ahí está la Lupe para que sepa. Ahora que si quiere verla más nueva, pues ya está más maquillada y todo, ¿verdad? Esto era antes de que fuera el amor eterno de Juan Gabriel. Sí, sí. Antes de que, antes de que Alberto Aguilera Valadez se fijara en ella. Sí, ya, ahí ya supuestamente ya se había fijado en ella. Ah, era un amor eterno, ahora va a salir que ella le compuso la canción. Claro que les queremos, gracias Margarita Villalobos, pero verdad que yo les tenía esa sorpresa, este, les, les quería. No, y tengo más, la Lupe en la entrevista pone una cara de mojigata que hasta yo me la creí en su momento. Pues sí, así me la creí yo también, por eso la llevé, porque se ponía a llorar y ay, que tengo que llevar dinero a mi casa, a mi mamá no le importa de dónde, pero tengo que llevar yo a esa pobrecita. No, pues le voy a ayudar, le voy a echar la mano, y miren, con lo que salió, estaba más maleada que nada, sí. Sara Solís, miren, una anterior, Sara Solís, sí es verdad, esta foto es la original, yo no le creo a esa gente, por eso no, 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 no desmiente nada ni nadie. Sara Solís, para que vean, nosotros siempre les hemos dicho que toda la gente, o ya se les acabó la historia, Carmen, a todos los amigos de Juan Gabriel, ya se les acabó la historia, Carmen, porque, ¿qué más pueden contar si no? No, porque ahora que, en una, no, no, porque la interrumpen, en una me preguntaban, Carmen, que entonces, ¿por qué Olga Briskin salía diciendo que estuvieron muy en amor? Bueno, no de Lupe, de la otra, de Consuelo. Dígales. La verdad, a mí me dio mucho coraje, me molestó mucho que la señora se prestara para eso, porque supuestamente esta tiene una religión, ¿verdad?, que muy cristiana y que todo eso, y se prestó, pues para salir, yo pienso a darse publicidad y que supieran y todo eso, pero la señora no estuvo ahí cuando sucedió, no sucedió lo de la chelo, ¿por qué no? Porque ella fue y la dejó, acuérdense y vayan a los videos donde yo les platico que ella se deshizo de la chelo. Aquí está, mire Carmen, aquí está la señora mentirosa. Ajá, sí, totalmente la señora, se los juro, y quisiera poder verla en persona y decirle por qué se prestó a decir semejante mentira de decir, yo soy testigo, y que ella decía, este arroz ya se coció. Cuando ella fue a votar a la chelo ahí porque ya no la quería, la dejó ahí, ahí andaba llorando la chelo y hablando de ella y diciendo, esto no se queda así, esto que me hizo Olga me las va a pagar, y viene don Albert y le dice, mira, lo importante que estás aquí conmigo, te gustaría quedarte a trabajar conmigo, y la chelo se le aventó al cuello. Ay, sí, se le colgó, sí, sí, Alberto, si tú me das trabajo aquí me quedo, pero me va a oír Olga cuando venga, y le dijo don Alberto, no, 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 tú debes de ser agradecida. Si Olga, si Olga te dejó aquí y todo eso, tú olvídalo, lo importante es que estás aquí conmigo y que aquí vas a tener trabajo. En ningún momento la señora volvió a regresar, ella de dónde saca que ella vio que esa historia y que ese romance y que todo, jamás volvió la señora a la casa, nunca más regresó, y de ahí se suscitó el problema que tuvieron entre ella y don Alberto, que jamás la perdonó. ¿De dónde saca ella que ella era testigo de ese idilio de amor? Fue una mentira de la señora, fue una gran mentira, y si esta pregunta a lo mejor algún día salga y diga, tenía razón Carmen, porque a lo mejor se acuerda de mí, porque muchas veces la atendí, mucho tiempo estuvo en la casa, y me conocía perfectamente bien la señora. Entonces, a lo mejor que algún día lo reconozca. Ahora, de los que no, los que captaron, Carmen está hablando de Olga Brinsky, ahora Olga, esta foto es de nosotros, esa foto es de Carmen, así es que señora, usted no puede hacer nada, porque esta Carmen, pues esta foto le pertenece a Carmen, entonces para que vea que Carmen, le está diciendo a usted, señora Olga Brinsky, que ojalá un día la ve en su cara, porque ¿qué le va a decir en su cara, Olga, Carmen? ¿Por qué se prestó a decir semejante mentira acerca de don Alberto? Según ella andaba pidiendo que don Albert la perdonara, y luego todavía se atreve a mentir, diciendo que ella era testigo de ese romance, y que ella le había dicho a Chelo, a Consuelo Rosales, que le dijo, este arroz ya se coció, ¿cómo va a ser posible si ella nunca más regresó a la casa desde el día que la dejó? Ahí se les hizo de ella, nada más simplemente la señora Olga ya no amaneció junto con su niñito, ya no amanecieron, y la Chelo ahí andaba llorando en la casa días y días porque Olga ahí la había dejado. Para que vean señores, mire Olga, para que vean que también se lo teníamos preparado a Olga Brinsky, así es que señora Olga, no sea mentirosita, mija, ya ahorita lo que a lo mejor lo que quieren es publicidad, Carmen, pues ya están tan, que ya no hacen nada, dispénsame mucho, pero pues así es la cosa, ya no hacen nada, no hacen dinero, entonces pues tienen que ganarse de todo, a lo mejor les pagaron la, les pagaron la, 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 ¿cómo se llama? La entrevista. Pero ahora vamos a hablar de cosas bonitas, aquí les voy a poner una foto, una foto preciosa que, que, que les va a gustar, les va a gustar, esa Carmen, ¿qué es ahí? ¿qué estamos viendo ahí? Ah, bueno, pues ahí estamos en Canutillo, Texas, y este, y ahí estoy yo con Joan, a Iván ya lo había yo dormido, eran por ahí de las tres de la mañana, es de cuando Laurita, la mamá de los niños, no se hace a cargo de los niños, la que los dormía y los atendía era yo, yo estoy sentada ahí en un escaloncito, ese, esa cama que se ve es una cama octagonal que era de agua, era un colchón de agua octagonal, y yo estoy ahí sentada y el, el Joan no se dormía, a Iván ya lo había yo dormido, ya lo había yo llevado a, a la recámara y me faltaba el Joan, pero yo ya estaba cansada, estaba ahí sentada y él andaba haciendo de las suyas, ya lo había yo dejado ahí, y Carlos, el caco, fue el que me tomó esa foto, ajá, y me decía él, enséñale al patrón que la que cuidas a los niños eres tú, enséñale al patrón con esta foto, mira, que vea que tú estás ahí desvelándote con el niño y que la Laurita y la Lupita están durmiendo, no hacen nada por cuidar a los niños, porque yo pues ya eran mis horas de, de dormir, de descansar, yo me levantaba muy temprano porque tenía que preparar las mamilas de los niños, temprano, ya a las siete o algo, ya tenía que estarles haciendo la mamilita, ajá, si esa foto fue en Canutillo, Texas. Oiga, hay una, una María Arce, María Arce, con todo el perdón, usted solita, fíjese lo que dice María Arce, usted solita puede con el canal y yo no necesito de Babi, Babi se escribe con Y, María, no con Y latina, si quiere ser un poco respetuosa, si cree que él se ha colgado a su talento, Carmen, yo sí creo que él se ha colgado a su talento, Carmen, él hizo un comentario de Juan Gabriel de que tenía mal aliento y eso nunca lo hubiera, lo hubiera dicho. Bueno, pues se le salió. No, lo que pasa es que. Que se ha colgado de mi canal, no, pues al contrario, yo no sé hacer nada de eso, muchachos, yo no, no sé de la tecnología, yo no sé nada de eso, entonces, pues yo lo único que hago es que pongo mi celular y ya me manda él el link para podernos enlazar y todo eso, yo no sé hacer nada de eso, pero no, no creo. Ya lo entiendo, María, ¿sabe por qué dice María eso? Bonita María, a mí me fascina a la gente. Ha de decir eso porque se acuerda que comentamos, una vez nos preguntaron que cómo era Alberto en su, fuera del escenario, y dije, ay, pues es como toda la gente, con mal aliento, sudado, y lo sigo diciendo, no es que tenga el mal aliento, pero todo el mundo tenemos mal aliento, mal y andamos sudados, a lo mejor de eso se está creyendo María, que una vez se acuerda que comentamos que cómo era Alberto normal, pues como toda la gente. También se echaba pedidos. Ya, párele, más lo van a atacar. ¿Quién es este, Carmen? Díganos quién es él, hablemos de cosas bonitas. También fue en Canutillo, toda esa tierra que se ve atrás, todo eso era propiedad de don Álvaro, ajá, y entonces ahí me fueron a dejar al niño, al Joan, esa foto yo la tomé, porque me fue la Lupe a dejar al Joan ahí, ahí me lo puso en la tierra, ahí me lo puso, porque yo llevaba un, este, un platoncito con manzanas rebanadas, para Iván y para Joan, pero la Lupe iba cargando al niño y se enoja y ahí me lo dejan a tierra, entonces yo le tomé la foto, ajá, para que se viera ahí, y ella ya se fue, se fue para la casa, ya, ahí me botó con el niño. Fíjense muchachos, qué bonito, vamos otra vez, no van a regañar, pero tengo que entrar para que vean que cada foto tiene una historia, Carmen, por eso era muy importante que estuviéramos juntos esta vez, Carmen, y tengo que entrar porque les tengo que decir, ¿verdad? Ella, fíjense lo que les está explicando y de dónde son estas fotos, o sea, ¿quién más tiene esas fotos, Carmen? Digo, muchachos, nadie, por eso dispénsame mucho que yo entre, pero les tengo que explicar a la historia que tiene Carmen, ¿por qué? Porque yo le estoy preguntando, fíjense todo lo que para, todo lo que tenemos para otro programa, mire, todo, imagínense, horas y horas de que Carmen nos pueda explicar, ahora, vámonos sobre esta foto, Carmen, yo a mis gentes queridas les quería, aquí, ¿qué tenemos aquí? Ah, pues ahí, el Iván ahí va siendo de sobrecargo, iba jugando, íbamos este Agustín Pantoja, iba Don Chucho Salas, y el Joancito, Iván, lleva su trajecito del libro de la selva, porque era, los niños eran fanáticos de esa caricatura del libro de la selva, y llevaba su trajecito del libro de la selva, e iba jugando a que era el sobrecargo que nos andaba ofreciendo de comer, entonces yo llevaba mi camarita y le tomé la foto ahí en el avión, íbamos volando, íbamos en vuelo en esa foto, ajá, pero él le gustaba según irnos atendiendo, nos iba dando ahí algo, no sé qué, qué nos andaba dando, andaba jugando a eso. Bueno, y luego aquí, bueno, esa es la misma foto, ¿verdad? Sigue, va y trae cosas, no me acuerdo qué nos, nos andaba dando, pero iba y sacaba de, era algo de comer que nos estaba dando, ahí, ahí supuestamente le va a dar a Agustín, que, que hasta Agustín hace con la mano así para recibirle lo que le va a dar. Ajá, íbamos en el avión. Dice María Leiva, mire, dice, entonces aquí se concluye que hay varios equipos, ustedes con sus vivencias en su época, y van con el licenciado, pues contra todo el mundo que nos quitan el derecho de usar su música, Carlos Alberto. No es que no quieran usar su música, muchachos, ya les expliqué todo eso, pero ya me voy a callar porque me están regañando todo el mundo. Este, señora Carmen, señor Gabriel, el hecho de salir a hablar y creo que es admirarse porque tomaron el riesgo de contar su verdad. Claro, Vero Arguello, habrá quién les va a irrespetar y quién los va a querer. No, y para todos, si María, María Arce, la queremos mucho a María Arce, es toda su opinión, María Arce, a lo que usted quiera, María Arce, ok, así es que, Emma Verga, si me preguntas por qué Juan Gabriel no quería el hijo de Laura, lo registró con la pedido Aguilera, ¿por qué no quería el hijo de Laura? Porque, ¿qué les puedo decir? Pues fue algo que le impusieron, en primer lugar, Laura fue inseminada, este muchachito, pues pobre, ahora sí que desgraciadamente ni jamás les voy a decir, yo sé que es nuestro querido Divo, que todos lo queremos mucho y todo, pero bueno, pues él tenía su forma de ser. Y este niñito, desgraciadamente, desde que él nació, yo jamás vi que don Alberto lo cargara ni para arrullarlo. Entonces Laura iba y se lo dejaba en la recámara y él me hablaba a la cocina y me decía, mija, ven a ver al hijo de Laura, ya me lo vino a dejar aquí. Así me decía, ven a ver al hijo de Laura, no decía ven a ver a mi hijo, decía ven a ver al hijo de Laura, pero ya me lo vino a dejar aquí. Entonces ya iba yo y cargaba al niño y ahí lo andaba yo arrullando. Laura dice que se iba a bañar y ahí le dejaba al niño en la cama. Entonces ella siempre trataba de tener una oportunidad de dejárselo. O él pasaba y me decía, ten, ahí te dejo ese niño, busca a su mamá, tú tienes mucho trabajo y yo no le voy a estar cuidando a su hijo, que venga y que se haga cargo de su hijo. Con esas palabras, señores y señoras, con esas palabras así, que venga y que se haga cargo de su hijo. Él jamás mencionó que era su hijo en la casa o al menos en frente de las personas que a lo mejor tenía más confianza. A lo mejor con otras personas sí diría mi hijo, pero la verdad, la neta, como dicen, él no decía que era su hijo, inclusive cuando nació ese niño y llegaban las visitas con las cajas de regalos y todo, ya sabrán, llegaban y don Álvaro me decía, mija, acompáñalos a la recámara de Laura para que vayan a conocer a su hijo. Él no, él no decía contento, ah, pasen, este, ya nació mi hijo, este, vengan, véanle, que él mismo los llevara a la recámara jamás, la que los andaba llevando era yo. Entonces, pues no sé por qué ustedes pueden decir este, por qué si le dio su apellido, bueno, a lo mejor fue un trato o algo, eso sí no puedo saberlo yo, ¿verdad? Pero bueno, lo hicieron como que era su hijo también, o yo no sé, porque el niño ya iba creciendo y si don Álvaro estaba con alguien de mucha, mucha confianza, personas que no eran del ambiente artístico, pasaba el niño y decía, don Álvaro, volteaba y decía, ese niño no es mi hijo. Y la otra persona contestaba, ay, no, ni se parece a ti, se parece a los alas. Y decía, él sabrá Dios de quién será, pero mío no es. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Por qué no lo querría o lo querría? O ya al final, ya más grande, que ya el muchacho se iba dando cuenta o algo, a lo mejor ahí le doraba la píldora, yo no sé, pero sí. La pregunta, ¿alguien me puede decir el nombre de ese hijo? Sí, es Jean Gabriel en francés, es Juan Gabriel, o sea, todos se llaman Juan Gabriel. Juan Gabriel, Iván Gabriel es en ruso, ¿verdad? Joan Gabriel es en catalán, Hans Gabriel es en alemán, y Jean Gabriel es en francés, pero todos son Juan Gabrieles. Sí, la cosa es, muchachos, que Juan Gabriel, lo que quiere decir Carmen es que todos se llaman Juan Gabriel. Hans es en alemán, como dice ella, Joan es en catalán, Iván es en ruso, y Jean es en francés. Por eso todos se llaman Juan Gabriel. Juan en varios idomas, ¿verdad? Y Juan Gabriel, Juan Gabriel, así es que por eso todos se llaman Juan Gabriel. Juan Gabriel, Juan Gabriel ha andado con Alberto Junior, nos han preguntado sobre Alberto Junior, y después vamos a hacer una historia sobre, porque yo quiero mucho al Junior. No, yo también, yo les voy a decir algo, disculpen que lo interrumpa, miren, yo no tengo nada, absolutamente nada malo que decir de Alberto Junior. Yo a ese muchacho siempre lo vi con mucho respeto hacia Don Albert, y Don Albert lo quería mucho. Cuando yo llegué al lado de Don Albert, yo no sabía de Junior, pero les voy a decir, un día suena el teléfono, contesto, y me dice Junior, ¿se encuentra mi apá? Así como norteño. Y le digo, ¿y quién es su apá? Y me dice, Alberto, soy Junior. Entonces, todavía no existían esos teléfonos en la cocina que les digo que tenían foquitos y que podíamos pasar la llamada a las recámaras. Todavía no estaban esos teléfonos. Lo tuve que ir a buscar a su recámara, a Don Albert. Y fui y le dije, Don Albert, que le habla a su hijo, Junior. Y Don Albert pegó el brinco de la cama y dice, mi hijo, mi hijo. Y le contesta el teléfono, mi hijo, vente a comer. Te mando el avión, tráete a tu esposa, tráete a tu hijo, y los espero a comer. Y les mandó el avión. Entonces, cuando llega Junior, traía a Albertito, a Chiquito, a su niño que en paz descansé, que falleció, traía al niño de un año. Y me dice, Don Albert, mira, mija, ¿quién me va a decir que mi nieto y mi hijo son de la misma edad? Los dos tienen un año. Entonces, yo todo el tiempo, las veces que yo vi a Junior al lado de Don Albert, él siempre se dirigía con mucho respeto hacia su papá. Pues, bueno, para mí era un buen muchacho, pero ya platicaremos más adelante de él. Pero eso es lo que les puedo decir. ¿Aquí, Carmen? Esa foto fue en el Sisi, en Acapulco. Llevamos a los niños, el Moy, y yo, o sea, nos mandó el señor, Don Albert, nos dice, lleven a los niños. Y los llevamos al Sisi. En esa ocasión fuimos y había gente. Claro que la gente no sabía de quién eran los niñitos, pero ahí andábamos. Pero al día siguiente se cerró el Sisi, nada más para que anduviéramos nosotros con los niños. Al día siguiente ya no entró gente ni nada, ya anduvimos libremente con los niños así, bien, solos. Ajá, esa foto fue en el Sisi. Esa también, les digo, había gente en el balneario, en el Sisi, y ahí pues andábamos y algo así, pues dice Don Albert, ¿no? ¿Por qué llevaron a los niños así? Con mucha gente, a él le preocupaba, ¿no? Que pues no los quitaran o algo. Y volvimos a ir al Sisi porque a los niños les gustó y por ahí donde están con los delfines y eso, pero ya fue a puerta cerrada. Ajá, este, ahí en esa foto es en El Paso, Texas, en un mall. Son de las veces que me dejaban Laura y Lupita que se iban a hacer sus compras, a comprar su ropa y todo, ahí me dejaban con los niños. Ahí, ahí andaba yo en el mall caminándolos, cargándolos, y ellas se iban muy monas a comprarse su ropa, ajá, lo que se quisieran comprar, que se iban al salón de belleza, se pasaban a comer y yo mientras batallaba con los dos niños. Ajá. Esa, esa foto es en un mall. Ahí también, esa foto, también es en el mall. Es la misma foto porque es donde estoy con Joan y ahí está Iván y ese muchacho iba de chofer. Duró poquito tiempo, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero él, este, fue de chofer y ahí estamos en un mall esperando a que vinieran las señoras de sus compras. Ajá. Carmen, déjenme les, mucha, hay poca gente que dice que, pues que le, ahorita no lo querían y que se va a dar cuenta el niño. Muchachos, después de que murió Alberto, se descubrieron muchas, muchas cosas. Ya dijimos lo de Iván y piensen también en Iván, que el muchacho sufrió una vez que murió Alberto, verdad, que se dio, todo se descubrió, muchachos, todo se descubrió a pesar de que después de que muere, pero no es cierto, todo, tú lo sabías, por eso todas esas fotos, si se fijan, Iván y Joan siempre estaban con Juan Gabriel y Carmen. Joan, Hans y Jan siempre estuvieron con Laura. Por eso en todas las fotos ven siempre a Iván y Joan. Ajá. Porque bueno, todavía no estaban los demás, todavía no estaba Hans y todavía no estaba Jan, apenas estaban ellos dos chiquitos. Ajá. Y además de eso, pues yo no tenía nada que ver con los otros niños. Bueno, con Jacinto todavía un poco, pero con el Jan no. Ajá. Ahora, aguantan todo, miren, perdónenme mucho, pero aguantan todo lo de Luis Miguel, ¿verdad? Aguantan todo lo de la Jenny Rivera. Ay, les pueden decir todo. Salimos nosotros y nos critican, Carmen. Se dice todo lo de Luis Miguel. Yo vi la serie y le echan a Luis Miguel. Le dicen, ¿cómo no se ponen a ver eso, muchachos? De todo. Esta historia, ¿qué tal si ustedes la ven en un libro? Lo que pasa es que nosotros hemos abierto esa puerta a sus comentarios y yo puedo cancelar los comentarios, pero nos falta un respeto, ¿sí? Pero lo hacemos por respeto a ustedes, pero nosotros podríamos ver puerto la historia y nos vale lo que piensen o no. Es su historia de Carmen. Ahora, está diciendo la verdad. Si Alberto no quería al niño, pues ni modo, no lo quería, ya. Él sabía sus motivos, pues le metieron a la hermana a fuerzas. Le metieron a la hermana a fuerzas para empezar a Laura. Desde ahí, fíjense, Laura Sala se entró a fuerzas y todos ya saben esa historia. O sea que, mi querido Alberto. Y luego. Sara, que a fuerzas tuviera un hijo. Pues yo creo que don Albert se daba bien cuenta y claramente de que querían que tuviera ese niño, no la aura para, o sea, han de haber dicho vamos a afianzar la herencia o algo. Ahí en esa foto estamos en una playa con Agustín Pantoja, el hermano de Isabel Pantoja. Ahí estamos y ahí en esa playa, en esa ocasión, me acuerdo estaba don Albert sentado en una palapita y pasa una señora con su hija y una, la hija le dice a la mamá, mira mamá, ahí está Juan Gabriel. Y dice la señora, no, no es Juan Gabriel. Y la hija, sí, sí es Juan Gabriel. Es igualito, se parece a él. Y dice la señora, no, yo digo que no es. Y grita Iván, sí, sí es Juan Gabriel y es mi papá. Yo no sé de dónde salió tanta gente, pero miren, corrimos a la camioneta que llevábamos así como volando a los niños, arrastrándolos y nos metimos a la camioneta así de volada. Pero miren, se amontonó la gente alrededor de la camioneta, que la camioneta, pues ya no, ya no la podían echar a andar de todo el bolonón de gente que se hizo sobre la camioneta. Porque Iván dijo, sí, sí es Juan Gabriel y es mi papá. Pero bueno, pero este, este que está aquí es Agustín Pantoja, ¿cierto? Agustín, sí, con Joan. Ajá. Por alguien ahí, pensé que la molesta, para que alguien comentó, dice, oiga, no sé quién, preguntó que si Agustín es hijo de, a mi hermano de Isabel Pantoja. Sí, sí, no sé quién hizo la pregunta. Sí, Agustín Pantoja es hermano de Isabel Pantoja, exactamente. Sí, sí es. Y miren, cosa curiosa, aquí está Agustín Pantoja, que está agarrando a, 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 que está agarrando a, 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 a Joan. ¿Verdad? Sí. Sí. Dice, Isela Blancarte, señor Rabi, no tiene vergüenza. A nadie le gusta que esté usted ahí, es usted tan desagradable. Gracias, Isela. Gracias, Isela, se le agradece su comentario. Este, aquí. Bueno, pues ahí les voy a decir que ahí tenía yo pulmonía. Yo estaba en la cama de enfrente. Y ahí tenía yo pulmonía, pero Iván quería estar conmigo. Y este muchachito me lo llevó. Dice, Iván quiere estar contigo y quiere, te quiere venir a ver. Y llevaban al perrito, ahí está el perrito que le está haciendo con el cordón así. Y yo de mi, de mi, de mi burué agarré la cámara y le tomé la foto a Iván. Pero yo estaba muy mal, tenía pulmonía, estaba acostada. Sí, en esa foto fue en Santa Fe, Nuevo México. Esa, pues es compañera de la, de la misma foto de Perú, de Don Albert. Que como les digo, yo le di dos fotos a la Lupe por compartida. Quise darle dos fotos a ella y me quedé con dos yo. Pero bueno, esas, esas son de las fotos del, del concierto de Perú. A ver, miren, a, a este, hice el abalancarte. Miren, séñale otra vez a los demás. Señor Bavi, no tiene vergüenza. Miren, esa foto es la, es la parte dos. Para que vean que todo lo que es ese punto montaje. Ahora, si, si a todos les molesta, que digamos la verdad, pues mi, mi respeto. Pero yo, yo sí, me, 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 le merezco, merecen respeto a toda esta gente que está aquí, Carmen. Porque son adoradores de Juan Gabriel. Y créanme que a mí los comentarios, los toman cuenta los malos y los buenos. Estoy en este ambiente por eso. Pero una cosa sí les digo, ustedes, ustedes que son, estamos respetando a todos, Carmen. Porque les estamos diciendo la verdad sobre su vivo, sobre Juan Gabriel. Estamos defendiendo a Juan Gabriel, a, 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 aunque le caiga gordo, señora, o no. Yo estoy defendiendo a mi amigo, sí, estoy defendiendo a Juan Gabriel, que era una víctima de todo, la bola de zánganos que estaban con ellas. Ahora, que si no le gusta, lo siento mucho. Pero Josefina, Ema, Isela, Blancarte, Carmen, Blanca, Irma. En, todos ustedes merecen nuestro respeto porque ustedes aman a Juan Gabriel. Diecisiete mil gentes que aman a Juan Gabriel, Carmen. Por eso nos está, por eso la siguen a usted. Porque estábamos hablando, hasta ahorita no hemos hablado mal de, de, de Alberto. Y a lo mejor sí tiene sus cositas, mi compadre, pero no vamos a decir. Pues sí, pues es que como decía él, Babiel, siempre lo decía y pasaba y decía, mija, es que yo soy un ser humano como cualquier otro. Tengo defectos y todo, yo no soy un dios, yo no soy perfecto. Tengo también mis ondas, ¿qué quieres hacer? Soy un ser humano. Ni modo que porque soy artista no voy a cometer errores. Ajá, pues sí. Y tiene razón, era un ser humano igual que todos. Y decía él, nada más porque el trabajo de todos los demás es diferente al mío. Yo soy una figura pública, soy, me debo a mi público. Pero pues todos, ¿cuántos han salido? ¿Cuántos, este, artistas que han tenido de verdad cosas muy feas en sus vidas? Y pues no se ponen tan mal la gente. Ahora vamos a contestarles, Carmen. Mira, la gente tan preciosa, para la Blanca y todo. Blanca, bueno, hola, ya le dijo usted Blanca, hola a Blanca. Ahora, para que vean el respeto que Carmen les tiene a ustedes, ahora vamos. A Silvia Martínez Ortega, ya saluzó. Pedro Pablo, buenas tardes. Todo esto es para usted, Carmen. Margarita Villalobos, hola, qué gusto, le dice a usted, Carmen. Edwige Escueva, le estoy mencionando a todos los que han estado desde un principio. Lorena Ruiz. Sí. Brenda Morales. A Lorena, a todos. Vamos a mencionar uno por uno para que vean todos los amantes de Juan Gabriel. Brenda Morales, buenas tardes. Juanita González, hola, me encanta oírlos. Gracias, Juanita González. Blanca, no hagas caso a esa gente. Ya, ya dijimos, Blanca. Este Rodríguez, hablen de Alberto Junior. Ya habló Carmen de Alberto Junior un poquito. Laura Troncoso, ya la saludamos. PS, ya la saludó Carmen. Este, Juan Gabriel El Divo, en nuestro, nuestro club de, 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 de la, que quedaron de preservar la música de Juan Gabriel. Bueno, Ana Bencomo, ya dijimos que no vamos a molestar a nadie. Este Rodríguez, las saludos, Carmelita, la está, la está saludando Este Rodríguez. Muchas gracias, saludos a todos ustedes. Esmeralda Bañuelos, Juan Gabriel El Divo, wow, bueno, no sé por qué, pues, Lorena, Lorena Ruiz, no, esta vez no vamos a hablar de las canciones de, era hablar de Carmen y sus fotos. Lo que pasa es que como yo tengo las fotos y quise entender, meterlas, porque ya les expliqué, Carmen no tiene esa tecnología de, de, ella consultó con su, con su, con su, con su teléfono. Baby, nos platicas acerca, Pedro Pablo, gracias, Pedro Pablo, Pedro Pablo siempre está con nosotros, Carmen, Josefina López, Margarita Villalobos, Ana Bencomo, Catalina Aguilar, Clave CA, Areli Hernández, Ana Bencomo, Blanca, Silvia Martínez Ortega, Regina 69, Blanca, PS, ya la vi, Araceli Hernández, Silvia Vásquez, Regina, Catalina Aguilar, Mirta Ulúa. Sí. Desde Argentina, Carmen. Sí, muchas gracias. Saludos a ustedes, sí. A Mirta, sí, desde Argentina, fíjense, Sara Solís Hernández, Laura Troncoso, Sara Solís Hernández, bueno, Regina, hasta Clavel, bueno, están repitiendo, Angelina Aguilar, Ana Bencomo, Francisca Herrera, Ana Bencomo, Clavel, Margarita Villalobos, Sara Solís, Lau, Lau Márquez, o sea, se sacó la lotería a la Lupe, no sé por qué lo dice. Raquel Rodríguez, le manda corazones, Carmen, es un placer. Ojalá así. Me es un poquito difícil saludar persona por persona, pero muchas gracias a todos, les agradezco mucho sus saludos, sus buenos comentarios y malos comentarios, lo que sea, les agradecemos de todo corazón que estén con nosotros. Mira, hay un comentario, Carmen, de Lorena, y esta una vez que se lo lee el comentario, usted lo dice. Yo me imaginaba que los niños vivían como reyes. Estoy segura que muy queridos y amados por Juan Gabriel, pero maltratados por esas gentes. Qué triste en su momento. Gracias a Dios ya pasó. Lorena Ruiz, Carmen, le va a decir. Pues la verdad, sí, sí, vivían como reyes, fueron muy queridos, muy, muy bien tratados, sí, por don Álvaro y por las gentes que los queríamos. Ni modo, pues desgraciadamente llegó esta señora y todo cambió, ¿verdad? Pero de que vivieron como reyes, vivieron como reyes. Y ellos no tienen la culpa de nada porque pues así quiso don Álvaro que fueran las cosas. De verdad. Ahí está Babi también que lo puede decir. Iván no podía ni llorar ni ni Joan ni ninguno de ellos. Teníamos que estar al pendiente de los niños. Y claro que Laura y Lupita y Chelito estaban al pendiente de los niños, pero cuando él estaba, cuando él estaba, entonces sí se dedicaban, los bañaban, los cambiaban, los arreglaban y beso y beso y los cargaban y no los dejaban que se acercaran a mí. Aunque los niños se estiraran los brazos, que se querían ir conmigo, no los dejaban. Ya cuando don Álvaro se iba, entonces sí me los aventaban a mí. Pero de que vivieron como reyes, sí vivieron como reyes, vivieron muy bien. Bueno, señora Carmen, ¿sabe quién es la mamá de Joan? No, eso quería yo explicarles y decirles, acuérdense y vean mis primeros videos en donde yo les digo que cuando yo llegué a trabajar al lado de don Álvaro, ya estaba Iván y ya estaba Joan. Iván, pues tendría como un año, pero no caminaba. Y Joan estaba como de dos meses en su portabebé. Estaba chiquito, era como de dos meses. Y pues cuando yo llegué, la mamá de Joan ni se hablaba de ella, ni se mencionaba su nombre, yo jamás supe ni cómo se llamaba. En primer lugar, que yo no era, ni era ni soy preguntona. Y en segunda, pues acuérdense que ahí era ver, oír y callar. Entonces yo no conocía a la mamá de Joancito, ni supe su nombre siquiera, para nada. La única que estaba era Marisela, la mamá de Iván, y socorro su abuela. Y de Hans, que también me han dicho, aprovechando el momento, que dicen que por qué no hablo de la mamá de Hans. Acuérdense que yo renuncié cuando pasó todo lo de la Lupe y que me fui ya enojada y decepcionada de todo lo que había pasado. Me fui. Y cuando don Albert me vuelve a llamar, que regrese, que ya había sacado a Lupe. Entonces cuando yo regreso, Hansito ya estaba. Entonces tampoco puedo hablarles de la mamá de Hans, ni cómo fue, ni cómo se llamaba, ni nada, porque ahí no se preguntaba nada. Nada más estar bebé, y esto y lo otro, y como si nada. Entonces, por eso no puedo hablarles de la mamá, ni de Hans, ni de Joan, porque no las conocí, no supe ni siquiera cómo se llamaban. Ajá. Espero que quede contestada la pregunta. Jenis Villalba, desde la isla de Aruba. Saludos, un abrazo. Jenis Villalba, desde Aruba, Carmen. Saludos para Jenis. Dicen, acaban de decir en Ventaneando con Pati Chapoy que acaban de detener a Alberto Aguilera Junior en el Paso Tegas, también que no fue adoptado por Juan Gabriel. En su acta no aparece Juan Gabriel como su padre adoptivo. Era su sobrino. Era su sobrino. Don Albert siempre decía que era su hijo. A mí siempre me decía mi hijo, mi hijo. Para todo él me decía que era su hijo. Pero un día, la señora Virginia, hermana de Don Albert, me dijo que no era su hijo, que era su sobrino. Porque yo mencioné algo, dije, el hijo de Don Albert, Albertillo. Y entonces me dice ella, no es su hijo, Carmen, es un sobrino. Es un sobrino. Entonces, pues bueno, era su sobrino, pero pues si él lo adoptó y eso, bueno, pues tampoco no es culpa de Albertillo. No, porque según sé, desde chiquito estuvo con él también. Esos son, ¿es cierto que Iván tenía un gemelo? No, no es cierto. A Tony, Tony Barra, Tony. No, no es cierto. Algo leí también acerca de eso que, que había llegado y que el gemelo, que en un palenque, que no sé qué, no es cierto. Era solamente Iván. Bueno, este. El gemelo, pues don, don Alberto hubiera tenido a los dos niños y estamos hablando de que Marisela tuvo a Iván. Ajá. Fue la mamá de Iván, es la mamá de Iván, Marisela. Y seguramente también inseminada o igual que las otras. Ajá. Ahora díganos esta foto, Carmen, ¿dónde está usted? Ahí estoy en el baño de, de don Albert, en Santa Fe, Nuevo México. Este, pues ahí me tomó la foto este chico, el Carlos. Ajá. En, en el baño. En el baño de su recámara. Sí. Mire, le están diciendo, Gloria Morales, la señora Carmen es muy atenta y contesta los comentarios que dejamos en los videos. Se toma el tiempo y se desagradece las historias que nos platica usted. Son muy bonitas de matiz. Gloria, gracias, Gloria. Acuérdense que no es que estoy de meticia, pero pues es que alguien tiene que, que, que comandar esto. Alguien tiene que ayudar a Carmen y para eso la estoy ayudando yo. Nadie, nadie quiso ayudar a Carmen más que yo. No es que yo todo el tiempo, pero, eh, eh. Y aparte, no, Carmen no quiso vender su historia para que no se la cambiaran, muchachos. Ya se los hemos dicho. Imagínense si toda la prensa se la ha pasado haciendo fontomontajes, Carmen. Todo ha salido por usted. O sea, no estamos haciendo fontomontajes, muchachos. No, y a mí los comentarios no me, malos no me, no me molestan. Lo que no me gusta es que estén amenazando ni estén ofendiendo a nadie. ¿Ok? Yo los, ah, no hemos amenazado a ni a, ah, no, ah, no era el hijo de Laura. ¿Hans? No, 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 no. Ella es mamá solamente de Jan, de Jan Gabriel. Ella no es mamá de los otros. Ahorita están hablando del que se hacía pasar por el hijo de Gabriel y Alberto, Alberto Aguilera. No sabemos quiénes se hacía pasar por el hijo de Juan Gabriel. Si los amigos se hacían pasar por amigos de Juan Gabriel, pues imagínense. ¿Quién se hacía pasar por hijo de Juan Gabriel? No, no sé. Aquí dice, dice, ahorita mentaneando están hablando del que se hacía pasar por hijo de Juan Gabriel, Alberto Aguilera. Muchachos, pero si ya les enseñamos una foto donde es fotomontaje. Ustedes, parte de lo que oigan, tampoco, o sea, ¿qué les puedo decir? Si ya les enseñamos una foto de fotomontaje que usa la prensa, Carmen, imagínense qué tanta verdad hay en todo lo que estén diciendo. Pero yo pienso que Albertillo no era que se hiciera pasar como hijo de Juan Gabriel. Bueno, yo pienso en un momento dado, pues era un hijo de crianza, ¿no? Aunque no era su sobrino, sí llevaba su sangre o algo, porque sí se parecía. Recuerdo una vez que andaba yo limpiando un escritorio y había una fotografía supuestamente de don Albert con como con barba de candado y y y bigote. Entonces pasa don Alberto y le digo, don Albert, ¿por qué no se deja la barba y el bigote? Aquí se le ve muy bien y se empezó a reír y me dice, no soy yo, mija, es mi hijo. Y me quedo yo y le digo, ¿es su hijo? Me dice, sí, es mi hijo, es mi hijo, Albertillo. Entonces, bueno, pues él le decía hijo y todo, pues él se sentía como hijo. Pues imagínense, se sentía privilegiado, pues había crecido con él ahí desde desde niño. No sé de qué edad llegó, pero la señora Virginia me dijo que había llegado desde chico. Según esto aquí mencionan y según la historia y Junior ya tenía dos años cuando llegó a la vida de Juan Gabriel. Pues no sé, eso sí, yo no puedo saber. La señora Virginia me dijo llegó desde chico. Así no me dijo la edad ni nada de eso. Sí, lo que tratamos de hacer, o sea, no vamos a inventar nada. Estoy leyéndoles lo que está poniendo la gente, Carmen. Yo no estoy diciendo, yo estoy poniendo lo que la gente está diciendo para como haya alguien que dijo, se le agradece que estamos tomándonos el tiempo de para que vean que los respetamos a ustedes y estamos leyéndolo. Aparte de que estamos en vivo y estoy leyendo los comentarios de ustedes. Sí, Carmen, ya lo vuelvo a repetir. Ella no puede ver, no puede ver los comentarios por su teléfono. Sí, pues sí. Y luego no ponemos nada y nos extrañan, Carmen, no entiendo. Hay que, hay que aceptarlos como son. Sí, sí, son preciosos. Luego no ponemos nada y no nos echan y las penas nos están extrañándola. Gracias, señor Fabi. Es un gusto en caballero. Gracias por asistir a esta fiel trabajadora, Carmen. No hagan caso de los no. Qué catrizca. No hacemos malos comentarios. Lo único que no me gusta es que ofendan a la gente. Yo no los ofendo, no me gusta que ofendan. Entonces, esto es lo único. Aunque fuera hijo natural, llevaba su sangre. Todo Regina 69, Alberto, hasta ustedes eran hijos de Alberto. Al decir eso es que Juan Gabriel quería a todo mundo. ¿Cierto o no, Carmen? Él quería. Sí, no, no quería ver nada malo en nadie. Fueran como fueran él, los quería y los aceptaba. Supuestamente dicen que lo detuvieron con droga, Alberto, Albertillo Jr., Carmen. Ah, pues ahí sí que no podemos decir nada, no sabemos, ¿verdad? Pero todo puede ser. Ajá. A Tony Barra. ¿Iván ya no tuvo relación con su verdadera mamá? Hasta donde yo sé, no. No sé si la siga buscando, si ya se haya dado por vencido, no sé. Pero yo pienso que su mamá, yo pienso que debería de vivir porque era más joven que yo. Yo en ese tiempo tenía como 32 años y ella debe haber tenido 23 o algo así. Sí, estaba jovencilla. Ricardo Contreras, se acaba de meter, llegando y dando like. Saludos a Ricardo Contreras. Mándale un saludo a Ricardo Contreras, Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gloria Morales, aquí sí que hizo mucho el señor Alberto, era el hijo de Alberto Jr. y se vio que, ah, sí. Sí. Gloria Morales, no se imagina, Gloria, lo que sufrió. Yo lo conocí, lo conocía, un excelente y guapísimo muchacho, Carmen, aquí en El Paso. Sí. Háblenos. Sí. Sufrió mucho Alberto por ese muchachito. Mire, está usted diciendo y de verdad que se me llenan los ojos de lágrimas. Sí, sí. Conocí a ese niño, como les dije ahorita, chiquito de un año. Todas las veces que llegaba Albertillo con su esposa Libi y con el niño, un niñito hermoso, bonito, jovencito, todavía me tocó verlo, muy guapo. Era un niño bonito, hermoso, guapo y muy educadito, aunque haya pasado lo que haya pasado, pero él no tuvo la culpa, porque fueron muchachos, tanto Joan como Albertito, pues estaban dentro de la casa. Y como decía Lili, la esposa de Junior, yo no entiendo, Carmen, de dónde sacaron estos niños, de dónde han agarrado estas cosas y no salen de la casa. De dónde, de dónde, la droga o lo que sea. Entonces, pues nadie, nadie supimos, porque pues la verdad eran, eran y son, pienso yo que son muy buenos niños. Este, Joan era un niño muy, muy buen niño, no eran groseros, eran, eran excelentes niños. Y el niño, pues muy buen niño y lo vi en los shows, andaba vendiendo playeras, andaba contento, trabajando para su abuelo, según él, vendiendo playeras y CDs en los shows. Muy bonito, muy bonito, blanco, muy blanco, un cutis muy bonito, sus cejas muy negras, sus pestañas chinas negras, su pelo, su boca roja. Un niño bonito y muy educado, muy, muy educado. Y la verdad, sí, a mí sí me duele y me dolió mucho. Y cuando falleció, don Albert también me mandó un correo y me dice, mija, vente para acá, estoy sufriendo mucho. Este, Albertito se fue. Y este, eso fue, él estaba en Florida, don Albert, cuando sucedió eso de este muchachito. Y la verdad, sí, siento mucho y sí me duele y me da tristeza y de verdad que, que sí, siento. Carmen, a mí, a mí me tocó ver a Albertito bailando en el show de Alberto. Cuando llegó aquí en El Paso y todo eso, que nos fuimos y nos vimos en una casa, este, a mí me tocó verlo, verlo bailar en el show de Alberto Aguilera, de Juan Gabriel. Albertito Junior estaba bailando, era bailarín y estaba fascinado porque ya iba a bailar en los shows de, de Alberto. Alberto, Alberto era muy especial que no dejaba a casi a nadie que, que, que se, que se metiera en sus shows y todo. Pero andaba bailando con, con, bailando, a mí me tocó verlo bailando en el, ahí con los bailarines, Albertito Junior, a Carmen. No, nos dio mucha tristeza ese comentario que dijeron muchachos, pero sí, al que sí quiso mucho, el señor Alberto, sí, Gloria Morales, sí quiso mucho, mucho a Albertito Junior y sí sufrió mucho, Carmen. Sí, me consta, me consta porque después ya andábamos en los hoteles, en lo de su gira y todo eso, y ahí andaba el Albertito, ahí andaba que salíamos a comprar cosas que nos encargaba don Albert y andaba el niño conmigo. Ema Venega, sí, hay una foto muy tierna de Juan Gabriel y ese joven, era muy guapo, sí, lo que acaba de decir Carmen, muchachos, era un, muy, muy, muy guapo el muchachito y, pues, qué lástima y, este, bueno, este, lo que sí, Juan Gabriel sí sufrió mucho la muerte de él. Y ustedes nos hicieron, nos hicieron recordar, nos hicieron recordar de eso, de, de todo, porque sí lo conocimos y yo lo vi bailando aquí, Carmen, en paz, descanse y, bueno, también mi compadre, así es que, ay, muchachos, hay una foto, sí, soy Gladys, soy Gladys Álvarez de Uruguay, siempre quise hablar con Carmen Mendoza, me gustaría me mandar a un mensaje, después vemos cómo seguimos, gracias, besos. Pedro Ramírez, Babi, ¿qué nos puede decir acerca de los dúo tres? Pedro, ya lo dije en la, en el video pasado, no, no creo que vayan a salir nada, no vamos a hablar de música, ¿será posible que más adelante hagan un programa especial de la historia que ustedes conocían de Juan Gabriel y José Durga? Sería muy interesante. Blanca, sí, este, sí, después la, 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 la hacemos. Este, ah, por eso, muchachos, tratamos de que, eh, de hacer esto para que, pues, para, nosotros ya podíamos haber terminado la historia en dos capítulos, Carmen, la verdad, o sea, y, eh, pero acuérdense una cosa, muchachos, la historia es Carmen Mendoza en su casa, de, eh, y su, y su vida en un infierno y en el escenario, la mitad, la mitad, la mitad de, es de Carmen Mendoza, su historia, y la otra mitad es mía, de las canciones, la producción y todo eso, así es que, ah, por ahí, yo no he querido entrar hasta después, por eso, pues, el canal es de los dos. Saludito para Carmencita. Muchachos. Uh-huh. Julia Calero, saludito para Carmencita, soy fan de Juan Gabriel. Gracias. Delia Morales le manda, obviamente, corazones y, y rosas por lo de la, lo que, lo que, lo que dijo de Albertillo. Ahora vamos a ver, ah, ah, bueno, pues, ah, ah, ya les pusimos fotos, ya les pusimos o la, la famosa foto del botón montaje que Carmen les quería, les quería, a, a, a decir, este, vamos a, les voy a poner ya dijimos de los dibujos de Juan Gabriel, ¿verdad? Que era, usted quería hablar de los dibujos de Juan Gabriel. Ajá, si pueden ver, ahí tiene, ese tiene su firma, digo, ahí si pueden ver, ahí tiene la firma de Juan Gabriel. Ajá, sí, 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 tiene este, ahí es, esa es sin firma, pero él también la hizo. Ajá. Imagínense que tengo esas, esas joyas guardadas. Aquí. Con la, el, la mano, la mano de Juan Gabriel, eso así, yo también tengo dibujos, Carmen, yo también tengo dibujos de que él se sentaba y escribía, él siempre estaba dibujando, yo también tengo dibujos de, 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 de él. Ahí le va otra. Ajá. Esa ya, esa ya, esa ya la puso. Esa es otra que también tiene firma. Ajá. En algunas les ponían nombres de quienes eran. No sé si tengan nombre. Ajá. ¿Cómo, cómo dice esa? Shane, Shane o. Shane, Hane, con X, Hane, y luego de abajo dice Gabriel. Ajá. Sí. Sí. Pero vean qué, qué bonito dibujaba. Pregunta que quién es la modelo. Ricardo Contreras, no, no había modelos. Dígale. No, dibujaba así lo que se imaginaba. Ajá. Sí. No, Ricardo, siempre él, él, él dibujaba, siempre estaba dibujando. Es más, yo tengo cuadernos, Carmen, donde teléfonos y todo, y está todo donde él se agarraba dibujando, haciendo figuras y todo eso. Sí, estaba dibujando y se ponía así por un lado ahí, estaba dibujando y platicando y esto, y estaba haciendo su dibujito. Si no le gustaba, pues lo arrancaba, lo hacía bola y lo tiraba. Y pues, bueno, yo me atonté en no recoger todos esos. Ajá. Sí, miren, miren nada más que, ahí está. Ajá. Ahí está esa foto, Carmen. Digo, ese dibujo. Yo, por los ojos, da la impresión que fuera él salirme. A la mejor. Sí. Sí. Miren más, qué chulada. Es la misma, miren. Sí. Miren nada más para que vean qué tan bien dibujaba. Miren nada más que, qué perfección, Carmen. Sí. Yo me da la impresión como que fuera el Zaguirre esa, esa, por, por los ojos, un poco por la boca. Yo le encuentro parecido con el Zaguirre. Dice Delia, Delia Morales, ¿también hacía vitrales o al menos los diseñó? No, Delia, hacía canciones. Ajá. Sus vitrales eran sus canciones, Delia. Este, no, estos dibujos él los hacía cuando estaba, estaba pensativo, Carmen, ¿verdad? Que estaba, muchas veces estábamos hablando todos y él sí, él estaba escribiendo, estaba haciendo y esto los hacía. Yo tengo muchas fotos porque cuando estamos en el estudio de grabación, Carmen, ahí se la pasaba dibujando, pensando y todo. Esa era su terapia de, de, de Juan Gabriel Muisecho. Díjense nomás, qué cositas las estamos poniendo, qué cositas, con la firma, lo que anda a valerla en la actualidad, Ricardo Contreras. Imagínense, si nosotros lo viéramos como, como un negocio, Carmen, a Ricardo se le pasó a ver la guitarra que les enseñé. Ajá, ah, eso sí. Y que hubo una por ahí que no creyó, que dijo que esa guitarra no creía. Pues sí, sí, es la guitarra. Ah, pero bueno, no, no, vamos a pasar, este, ah, ah, alguien me dijo que usted es un caballero. Sí, sí, soy. Ah, mire. Ándele. Ajá. A ver, ¿quiénes, quiénes son ellos? Pues es el Babi y Juan Gabriel. Ahí estamos, mire nada más la juventud, la juventud divino tesoro, Carmen. Mira nomás, juventud divino tesoro, jóvenes los dos. Este, bueno, Carmen, creo que por hoy vamos a, a, a dejar, vamos a dejar que, ah, porque tenemos mucho que platicar después, mucho, mucho que platicar, porque imagínense, Carmen nos puede explicar, eh, 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 cosas. ¿Dónde está la foto de, bueno, ese es el semillace? Dígame de cuál foto, Carmen. Albergue. No, le iba a pedir que pusieran la foto donde está Don Albert con Ima Sumac, que estamos en el garage. Ah. Por ahí la vi, esa, ajá, ahí, esa niñita es Ima Sumac, es hija de Babi, y Don Albert era su padrino, es, o sigue, sigue siendo su padrino. Pues su segundo padre, sí. Ajá, esa es Ima Sumac, es hija de, de Babi. Allí estábamos en Malibu. En Malibu. Ajá. Sí, sí, me acuerdo que acá, aquí, aquí tenía, hice la adega todos los videos, ¿de acuerdo, Carmen? Ajá, sí, ahí estamos en el, en el garage. Dice, Bero Orguello, la musa de Juan Garablón fue su mami, es mi impresión cuando escucho muchas de sus canciones, no sé si mami de él o mamá de no sé quién. Ah, Bero Orguello, alguien preguntó que si le escribieron una canción a usted, Carmen, sí, ya lo pusimos en un video, muchachos, la de, ah, Cariño, esa canción está compuesta para Carmen, muchachos, ya se la dijimos en unos videos, hasta les puse el link de la canción, sí, Alberto les compuso, Sara Montiel, Clavel, sí, se parece a Sara Montiel, les dice Clavel, para que vean que sí estamos leyendo los comentarios, Clavel sea Sara Montiel, se parece a Sara Montiel, Carmen. Sí, fíjense Mavi, le voy a decir, a lo mejor no me lo crean, hay una canción que canta José José, que viene en el disco de Tenampa, que todo lo que dice esa canción está muy relacionada conmigo, yo no me había, yo no me había dado cuenta, sino que cuando yo me vine de allá de Miami, entrevistaron a José José, y le preguntan que si va a cantar algunos temas del señor Juan Gabriel, y dijo él que sí, dice sí voy a cantar, dice y viene una canción muy bonita cerca de una persona que se fue de su lado, y que la extraña mucho, entonces a mí me llamó la atención eso que dijo José José, y fui y compré el CD, y vine y lo puse, y luego llegaron mis hijos y les dije, oigan esas canciones, y ustedes díganme si encuentran algo en alguna de esas canciones, y en esa, este, ay no me acuerdo, como se llama, cómo hacer para olvidar, esa canción, todo lo que dice, todo, 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 va relacionado conmigo, y siempre que la escucho siento que toda esa canción, yo la siento que es por mí, ajá, y si un día la ponen y la escuchan, les puedo explicar por qué, cosa por cosa, porque don Albert siempre decía, cuando me encontraba, me decía que aquí traía mis ojos, nos encontrábamos en algún pasillo o algo y me detenía, me agarraba y me decía, aquí traigo tus ojos bonitos, tristes, algo así me decía, que tenía yo la mirada triste, y me decía, aquí los traigo, iba y destapaba las cacerolas de la comida, a la cocina, y me decía, ¿qué hiciste hoy de comer? y destapaba, ¿no? veía, y me decía, ay cabrona, me haces caer en todos tus antojos, luego nosotros nos fuimos casi amaneciendo, por ahí de las cinco de la mañana, por ahí así, cinco, cinco y media, empezaba a clarear el alba, cuando nos fuimos exactamente, mis hijos y yo, que porque venía yo, porque me iban a hacer una cirugía, me operaron, y luego Manolita de Córdoba, me dijo, que cuando yo estaba internada en el hospital, don Albert le decía, tiene que volver mi Carmen a mi lado, tiene que volver a mi lado, y que ella le había dicho, Alberto, ¿por qué mejor no te quedaste con Carmen, te hubieras quedado con ella? y que le dijo él, todo a su debido tiempo Manola, pero Carmen, mi Carmen, tiene que volver a mi lado y tiene que estar conmigo, hasta que la muerte no se pare, también eso me lo dijo Manola, el caso es que cuando yo escucho la canción, es lo que dice, dice, se fue al clarear el alba, bien me decía una vieja amiga muy querida, que le dijera que la quería, y por cobardía no se lo dije, si sabe usted cuál canción, esa que canta José José, y habla de que dice, no se me olvidan sus bonitos ojos tristes, me hacía caer en la mar de sus antojos, eran las cosas que él me decía. Eso se lo vamos a dejar a sus fans, para que, porque todos son muy buenos en, conocen las canciones, eso lo vamos a dejar a sus fans, Carmen, ya les dijo Carmen la historia de la canción, a ver si ustedes la identifican y todo. Lorena Ruiz, ya creo que Lorena Ruiz ya se va, le sigo con mucho cariño a usted y a Bavi, gracias, cuídese Lorena, por aquí estoy viviendo en el plazo, cuidado. Doña Carmen, cuando Juan Pablo cumplió 45 años, que quién es la, quién es la mamá de Luis Alberto, se ha perdido los videos, ¿verdad? Ah, pues, pues que lo vea desde el primero. Cris, 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 primera, y Luis Alberto, ¿de quién es hijo? Pues dígale, pero que vea los videos. De la Lupe, o sea, Luis Alberto es hijo de la Lupe, Joan, este, no, este, Joao es el hijo de Consuelo, que en la casa nunca se le dijo Consuelo, se le decía Chelo. Aquí hay algo que me va a dar mucha tristeza, Carmen, y a todo mundo también, porque dice, Emma Venegas, el domingo van a hacer un programa, van a hacer un programa, pues es un día especial y triste para todos. Así es. Ajá. ¿Usted qué piensa, Carmen? Pues sí, que es un recordatorio muy triste. Yo pienso que. Que estuviera aquí don Álvaro con nosotros, aunque ya más, más grande, mayor, como todos nosotros, ¿verdad? Pero pienso que él todavía era para que estuviera con nosotros. Yo pienso, muchachos, si ustedes me permiten, y Carmen también le pido su permiso, Carmen, de opinar. Yo pienso que 17 mil gentes, ¿qué les parece, muchachos? ¿Qué les parece? Si en la fecha que no quiero mencionar, que todo mundo sabe cuál es, porque ese día no agarran ustedes los links de todas las canciones de Alberto, de Juan Gabriel, y pónganlo en el canal de Carmen. Pongan el link, agarren el link, ustedes saben cómo poner ese link. Vamos a hacer eso, vamos a recordar a Alberto con su música, no con lo triste. ¿Qué les parece, muchachos? Emma, Chris, Delia, Blanca, ¿qué les parece? Ustedes busquen las canciones de Juan Gabriel, copien el link y pónganlo con Carmen. ¿Qué les parece? Sería lo más hermoso de que vamos a recordar a nuestro querido Juan Gabriel. ¿Qué les parece la idea, Carmen? Sí, me parece bien, está bonito. Así es que todos tienen una misión el domingo, copien el link de todas las canciones, una por una, la que escojan, y pónganlo en los comentarios de Carmen. Pónganlo, pónganlo. Y ya lo comentaremos en dos semanas, que nos pongamos otra vez, pero vamos a conmemorar a Juan Gabriel con su música. Así es. ¿Verdad? Sí, claro. Y también los otros. Sí, escojan una canción, están todos en YouTube, escójanla, copien el link y pónganlo en los comentarios de Carmen. Si 17,700 gentes siguen a Carmen, 17,700 firmas o links va a haber en el canal de Carmen. Qué bonito es eso, ¿no? Yo pienso que se me ocurrió para conmemorar a Alberto con su música, que al final de cuentas, pues es lo que queda eterno, ¿verdad? Sí es. Bueno, este, Sandra y Juan Martínez, saludos, señora Carmen y señor Babi. Pues muchachos, este, Carmen, pues me las despedimos con esa foto que usted está hablando de sus ojos que, 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 de la foto. ¿Cuál otra foto quiere que ponga? ¿La ponemos? No, no sé, se me, se me olvidan así de, de momento, pero muchas gracias, les agradezco a todos ustedes que nos acompañen, que nos dejen entrar en sus hogares, que crean esta historia y pues disculpen si a veces se, se ofenden por lo que decimos o algo, pero, pero pues son las verdades. No estamos, no estamos, no estamos, como les decimos, no estamos mintiendo. Y este, y pues en cuanto a las playeras, pues les quiero decir, este, si gustan apoyarnos y, y pedir algunas playeras, bueno, pues también les, les agradecemos su, su ayuda o su, este, su apoyo, ¿verdad? Pero no sé si se necesiten hacer algo más de pedidos para que puedan salir o no sé. Ahora sí que Mavi es el que, que sabe de, se encarga de eso. Dice Julia Calero, es que esta era, que era bonita Carmen, Carmencita. No, Julia, sigue bonita, dice Julia. Muchas gracias, el tiempo no perdona, como dice don Albert, como decía en la canción, el tiempo no perdona. Muchas gracias. La gravedad, la gravedad, la gravedad no perdona, ¿verdad, Carmen? La fuerza de grabar. Carmencita, no, sigue, Carmen sigue preciosa, sigue. No, no, ya sabemos, estamos jugando. Ay, yo no, ya no voy a bromear porque todo, por todo me regañan. Silvia Martínez, saludos a los dos y bendiciones para los dos. No se crea, no, no se crea. A mí no me, Carmen, bueno, pues despidamos, vamos a, 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 a despedirnos. Este, ya quitamos eso. Esto, como vieron ustedes, hay muchas, muchas fotos que, 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 este, que poner. Hay muchas, muchas cosas que, 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 que ver. Mire, por ejemplo, mire, Carmencita. Ajá. Aquí, por esta puerta, esta puerta, por aquí, Carmen, esta puerta que usted ve aquí, por ahí, entró Alberto Aguilera a cantar cuando tenía quince años, en los estudios XJ de Ciudad Juárez. Aquí, esa puerta, señores, esa puerta, Carmen, ya para dejarnos, esa puerta que está aquí, por aquí, entró Alberto Aguilera, baladez, cuando tenía quince años a cantar, aquí, en los estudios XJ de Ciudad Juárez. Me voy a mover para que vean la foto, eh. Ok. Miren. Sí. Ahí cantó Juan Gabriel, todavía no era Juan Gabriel, ahí fue donde, donde lo bautizaron como Adán Luna, Carmen. Así es que, pues dispénsame mucho, muchas veces, pues sí sabemos la historia. Carmen, este, despídase, nos, nos, nos vemos en la, en la próxima, para todavía tenemos muchas fotos. Ok, sí. Y no se les, no se les olvide seguir poniendo la foto para que vean que lo que acaba de desenmascarar Carmen y todo, y todo, es, diviértanse, nosotros nos divertimos también, ustedes también, no lo hacemos con afán de ofender ni nada, pero, pues, cada historia tiene su, 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 buenos y sus malos, Carmen. Sí, es. Sí, es todo, verdad. Todos ustedes, eh, que Dios los bendiga mucho, y de verdad les estamos agradecidísimos de que nos acompañen, de permitirnos entrar en sus hogares, discúlpenme, ya lo volví a repetir, pero, ¿qué más les puedo decir? Que les estamos muy agradecidos, y que nos da mucho gusto, de verdad, a mí, y yo creo que a Babi también nos da mucho gusto poder platicar con ustedes, y contarles nuestras vivencias, nuestras historias. Es un orgullo para nosotros, este, muy bonito, es estar contándoles lo que vivimos al lado de nuestro querido Divo, lo que conocimos al lado de él, yo tuve muchos privilegios que jamás los hubiera yo tenido en mi vida, al, al andar viajando con él, conociendo lugares, conociendo gente, todo eso. Bueno, pues muchas gracias, que pasen buen fin de semana, y nos vemos la próxima. Y a ver si, si vuelve a poner fotos, Babi, pues les sigo platicando acerca de las fotos, porque ahí tengo cantidad de fotos, eh. Bueno, pues gracias y hasta pronto. Chao, que Dios los bendiga. Bye. Gracias, Babi. Gracias por toda su ayuda. Dios lo bendiga también. Gracias. Bye.